Buenas, 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 good afternoon, everybody salsa, everybody salsa, everybody hey Miren, 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 este es Don Mauri y les traigo un videito más y esta vez voy por el baúl de los recuerdos de Don Mauri y ahora les voy a contar unas pasadas bien importantes pero tan importantes que van relacionados a esto, a esto que me he puesto miren, no es de ella, que no es del cúnico, como dice el espíritu porque miren, esto que me he puesto, parece que es de Inglaterra y este parece que es de la USA así que no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo porque no voy por ustedes miren, aquí dice Cherif, pero no voy, estoy día libre hoy, día libre sonrían, sonrían, sonrían señores, sonrían, sonrían, que la vida es bella a pesar de todas las dificultades que vivimos en el diario vivir porque vivimos tantas y tantas y tantas dificultades entonces, que no hay nada mejor como disfrutarlo disfrutar y si vienen cosas duras, pues hay que ponerle atención pero no del todo, a modo que no se agobie su vida y hay que ser felices, no hay que tener temor por ser feliz este día a mí se me vino algo del baúl de los recuerdos y dije yo, me voy a poner esto que está aquí y esto que está aquí ¿verdad? porque va relacionado, bueno, miren yo les he contado en muchos de los videos en muchos de los videos, pero en muchos, muchos de los videos del baúl de los recuerdos en el canal de DinitaBlog503 allí yo contaba mi baúl de los recuerdos y ahora me he pasado aquí al diario vivir con Don Mauri me he pasado porque así yo puedo contar el diario vivir y no se diga el baúl de los recuerdos por eso es que estoy relacionado con esto y no vayan a tener temor ¿verdad? pero esto es lo que les voy a contar ¿verdad? aquí estoy en mi amaquita, es cierto estoy en mi amaquita pero de aquí les voy a hacer el videito y yo sé que a algunos les va a interesar y si no, pasen de la voz a otro porque quién sabe que algún día le pase algo a uno así pero hay que aprender a guardar la calma ahorita voy, ahorita voy tengame un poquito de paciencia porque ahorita voy y yo sé que voy a contarles muchas historietas en las cuales yo tuve a punto de involucrarme en un problema ¿verdad? pero miren vaya, en el baúl de los recuerdos yo recuerdo haber contado en el canal de DinitaBlog que una vez me partieron el carrito nuevito en dos, casi en dos porque un tipo se enojó conmigo y decidió pegarle con un big truck que le llaman pegarle a mi carrito y dejarlo allí volcadito así o sea, yo estaba parqueado allá era un redondel y él estaba parqueado así de frente y cuando retrocedió retrocedió con todo para darle mi carrito con todo, con todo, con todo y ya lo conté que yo sabía que él era porque yo vio como estaba parqueado él y fue el primero en salir y no hubo remedio decirle que lo único que podía hacer era ese, el dueño de ese carrito y era un común odio personal pero yo no me quise nada así quedé callado él seguro me lo arregló hasta ganancia me quedó por o sea o sea hasta me quedó dinerito extra pues y lo único que la espina ahí quedó pero si yo hubiera reaccionado reaccionado les aseguro ciento por ciento de que la policía me hubiese agarrado a mí como tanto a él o depende si yo hubiera cometido algo imprudente vaya allí me salvé verdad porque yo así lo decidí no meterme en problemas verdad como les digo en otra oportunidad en otra oportunidad me tocaron la puerta señores me tocaron la puerta porque me peleé con uno en un apartamento de que las reglas eran no lavar no secar después de las 10 de la noche y eso ocurre mucho en los Estados Unidos no sé y ustedes no me van a mentir pero ocurre mucho que las reglas son reglas y el tipo el tipo se molestó conmigo y y o sea lo observé porque hasta con un cuchillo salió pero que tal si yo me caliento la sangre también yo me pongo al brinco con él otro delito más en el que yo hubiese estado involucrado porque necesitan dos personas para estar involucrado en cosas pendientes así una vez se me fue un cliente sin pagar en el restaurante y yo lo seguí lo seguí lo seguí lo seguí hasta que vi un policía y le dije que el que iba allá no me había pagado la cuenta y recibí un gran regañón de parte del policía y me dijo que lo que uno tiene que hacer es llamar a la policía y dar la descripción del sujeto que se fue sin pagar y eso es todo es contra la ley seguir y seguir a una persona porque y ella me explicó porque si algo le pasaba a esa persona por ir huyendo de mí a mí me lo iban a echar entonces de allí yo volví otra vez y fui aprendiendo más ¿verdad? y como les digo como les digo hay muchas razones por las cuales uno puede caer en un delito que se llama Miss the Minor Miss the Minor Case y el otro se llama Felony una felonía y el otro se llama un delito menor entonces entonces si usted está programado que desea estar en los Estados Unidos y estas son las razones por las cuales yo me calmaba porque resulta que que cuando uno cuando cuando uno está involucrado en cosas migratorias lo primero que le chequean es el récord el récord criminal ¿verdad? imagínense que usted maneja y seguido maneja tomados y le convierte en DWI pero si lo renueva y lo vea si lo hace si lo hace puede convertirse en una felonía o puede convertirse en un en un caso menor que se llama Miss the Minor y el otro se llama Felony en inglés y entonces yo les traigo esto porque porque muchas veces la sangre caliente no permite no permite eso ¿verdad? yo conocí un amigo que andaba con un contratista y fueron a comprar unas cosas a Home Depot y este amigo robó cosas en Home Depot pero como él andaba con el amigo los involucraron a todos y este amigo fue deportado porque le encontraron una felonía que tenía en un récord anterior entonces esto es lo que yo les traía en el tema de hoy Don Mowry de que por favorcito aguante aguante todo lo que pueda y no sea uno de esos que usted va a caer en un Miss the Minor Case o que se llama caso pequeño o o o vaya vaya este delito menor si usted tiene dos delitos menor esa es la opción que le da la inmigración dos delitos menor o una felonía con una felonía cuando usted sea o sea va a ser deportable y nunca pero nunca de por vida nunca va a poder arreglar papeles en los United States ¿yo por qué le traigo esto? si yo ya no estoy allá dirá usted pero se me vino a la mente que yo me porté bien los tantos años que estuve yo allá me porté bien y aguantaba y aguantaba todo lo que se pudiera en todos los lugares de trabajo siempre hay una oportunidad de tener una discusión o un problema sea que allá no hay problema mire seguido le hacen los cachimbazos a uno en los trabajos en la calle en los parqueos en las tiendas mire uno como es inmigrante ¿verdad? usted hablando como inmigrante no estoy diciendo que se sienta menos que otro pero ya le estoy diciendo yo que por qué yo no yo aguanté todo el tiempo porque un delito menor lo lleva por equis de razón vuelve a tener otro ya son dos ya es deportable de por vida nomás cuando lo agarren deportable porque deportable no se diga una felonía ¿verdad? si tengo entendido que de un año en prisión más adelante ya le cae migración y se lo entregan a migración y vaya este videito me vino a mí a la mente porque yo en muchos de los videos les había contado pero no les había contado por qué yo aguantaba que me pegaran en una mejilla y poner la otra sea como sea señores allá se va a triunfar se va a triunfar a salir adelante cumplir los sueños a cumplir muchas metas a ayudar a la familia a ayudarse a sí mismo a ayudar a sus hijos etcétera etcétera yo como don Mauri le estoy diciendo eso ¿verdad? que por qué es que yo aguantaba tanto por qué yo aguantaba tanto en unos videos que yo contaba que aguante que buen corazón el que tiene don Mauri don Mauri y decían no es que miren allá no es que lo enseñan es que es que así han hecho ellos se la ponen bien facilísima vaya usted salió de su sangre caliente y no aguantó no aguantó la presión de un problema déjeme decirle que va a pagar abogado va a ir a la cárcel va a tener la felonía o va a tener dos casos de Mr. Maynard Case que le llaman delito menor y y le dije a usted bueno un delito menor ya salí comete otro delito menor ya salí pero algún día va a arreglar papeles y le digo que le va a salir en el récord y es de por vida de por vida que no va a arreglar papeles verdad y va a ser deportable entonces yo que lo quiero decir con todo esto yo yo como don maury verdad me alegra mucho que si alguno de ustedes oye este videíto o lo veo se lo comparten o me deja ahí en los comentarios si estoy equivocado pues está bien yo no soy abogado de inmigración ni nada de inmigración yo solo escuchaba y y cuando yo estuve allá era lo que más escuchaba yo de que se metía en un problema por ejemplo violencia doméstica es considerado una felonía y es el más fácil de cometer porque a veces las mujeres le pegan a los hombres o los hombres le pegan a las mujeres y en y en todos los casos déjeme decirle de que esas costumbres allá lo arreglan con darle una felonía y de un solo la deportación y esa no se la quita entonces yo como don Mario le estoy diciendo si usted vive en un hogar cuente hasta 10 salga afuera no discuta con su pareja llévesela tranquilo no discuta con su 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 verdad llévela tranquilo mire mire dos dos delitos menor deportación y felonía deportación así que yo como don Mario le digo le suplico que se cuide que usted ha ido por una razón que Dios lo tiene allí por una razón no por discutir no para pelear no no para convertirse en ese en esa estadística de los que se han ido por violencia doméstica por felonía por delito menor miren y ahí déjenme en los comentarios y algunos de los que estén oyendo o viendo el videíto ellos mismos le van a contestar si están de acuerdo con lo que dije o no pero por eso me puse esto ahí disculpen pero ya ustedes ya me vieron y me dicen si me miraba elegante que por cierto este yo pienso que es de Inglaterra este esta cosa aquí porque a los ingleses los he visto a cuadritos o pienso que es de Nueva York los de Nueva York creo que lo ponen a cuadritos pero yo creo que es de Inglaterra ahí me dejan pero este si es de la USA pues Cherif Cherif ajá bueno y hasta aquí los dejo el videíto y les digo chao chao adiós gracias 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 gracias